América busca expandir su mercado en cuanto a transferencias. Por eso, desde hace tiempo, los visores del club siguen a un jugador muy peculiar, Abney Parti, nacido en la India y que es el único futbolista hindú, actualmente, que juega en Europa. La marca personal al joven de 19 años comenzó hace dos años, cuando entrenaba con el Real Valladolid y el rastreo siguió en el cintrense, donde destacó en los 13 juegos que disputó. Abney termina contrato y aunque se está recuperando de una lesión en la rodilla, los visores americanistas volvieron a poner sus ojos en el defensa central, que también se puede desempeñar en la lateral derecha y que ya sabe del interés del club mexicano en sus servicios. Luis Boa Morte, exjugador portugués habló maravillas de Abney, a quien describió como un defensa muy rápido y atlético, con confianza y técnica con el balón. Calcio Mercato colocó a Abney como uno de los mejores jugadores asiáticos Sub-21 y su calidad ha sido seguida desde otros equipos como Anderlecht y Interac Frankfurt. América esperará a ver cómo avanza la rehabilitación del futbolista para poder sostener pláticas con él, ya que será jugador libre en los próximos meses y podrían darle un contrato para la Sub-20 o cederlo a otro equipo en la Liga. 1010. Más noticias en MSN, Cruz Azul tuvo regreso mágico al Estadio Azteca debut azul con golazo para Elías Hernández, fuente, medio tiempo, haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado al descenso. Lo rojinegro se encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017. Medio tiempo de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche y su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo. Un cancelar 0-0-0-59. Configuración desactivado HDHQS de lo Elías Hernández habla sobre su golazo en el Azteca. Elías Hernández habla sobre su golazo en el Azteca. Medio tiempo. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tuitear. Compartir. Correo. Que mirar. Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio tiempo. 0-54. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017. Medio tiempo 1-13 de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche. Medio tiempo. 4-30. Murder Clown. Luchador. Gracias al básquetbol. Medio tiempo. 3-47. Adriana Jiménez regresa a la piscina. La universal 2-30. Promesos del fútbol en 2007. ¿Qué fue de ellos? Soomin. Televisión 0-53. Vamos por título. Internacional. Torres Nilo. Medio tiempo. 1-38. Arribas negó ser conflictivo, pero no se deja pisar. Medio tiempo. 1-25. Refuerzos del Atlas buscan brillar en Liga 1010. Medio tiempo. 1-47. Henry Martin compara a la América con selección. Medio tiempo. 0-37. Darwin. Calma. Espontáneo. Regala su playera y lo vaciona. Medio tiempo. 1-20. Sin tuca. El campeón regresó a los entrenamientos. Medio tiempo. 0-54. 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas. Soomin. Televisión 0-53. La mexicana que le dio una medalla a Canadá. Medio tiempo. 2-47. Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería. Pagano. Medio tiempo. 3-57. Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa. Expansión 1-3. Siguiente.